para que vaya a recoger las paelleras y me acuesto al sur para abrir el restaurante que era el arroz y me llama el cocinero, risita, que, ve por la paellera, venga, que las 2 de la tarde ya están aquí mira el bañador, en la chancla, todo es peinado porque no me dio tiempo de nada ponerme la chancla y el bañador, voy a la playa, había subido la marea eso, 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 eso había subido la marea y conseguí una paella eso, eso y la encontré porque se estaba, estaba la paellera agarrada entre la piedra de chipiona, en el paro Y cuando entro en el restaurante, me ve, el cocinero con una paellera y a ver solamente paellera. ¡Ándate! ¡Ándate! ¡Mira dónde llega la... ¡Llega la...